Muy buenos días, tardes, noches, gente Aquí estamos de nuevo en WorldCard 3 Eh, Reforge, vale No sé, iba a decir WorldCard 3 de Frozen Troll, no sé por qué Pero bueno, estamos aquí en WorldCard 3 Reforge, vamos a continuar con la campaña de los humanos Después de La misión, después de la misión del anterior Vídeo, que tenemos ahí la matanza Se llama la matanza, no sé por qué nos han puesto ya la matanza de Stranghold, vale Eh, toca hacer la siguiente Parte, ya tenemos que ir a Las cosas de Rasga Norte, que por cierto Lo que dije en el anterior gameplay, al final En el que lo que, una de las cosas que me gusta Ya he dicho muchas cosas que no me gustan de WorldCard 3 Reforge Pero una de las cosas que sí me gustan Es que hayan traducido los nombres, vale Eh, yo soy Más de español que el inglés, yo de inglés Ya sabéis que no me sacáis de Open the Windows Para que la mosca fly, de ahí no me sales Entonces, ahí, cuando empecé a jugar A WorldCard 3 en su época Había nombres en que Bueno, vale, pues lo tomaba Es como Hyna Prosmore, ¿no? Era un plan de, bueno, Prosmore, vale Su apellido Pero claro, después aquí Cuando empecé a jugar a World of Warcraft Venía Hyna Valiente Y digo, ¿Hyna Valiente? Dios te, Plotmoor, Valiente ¿Por qué la...? Cosas así Y al final, pues, me he quedado con los nombres en español Por lo tanto Una de las cosas que sí agradezco Es que hayan traducido los nombres, ¿vale? Igual que cuando estábamos Gromas Hearscream Que se llama en el En Warcraft 3 La traducción En el original Y aquí lo ponen, pues, eso Gromas Grito Infernal Bueno, vamos a empezar Vamos al capítulo número 7 Pero al final del anterior gameplay Vimos los rumbos divergentes El interludio Lo vamos a volver a ver ¿Vale? Y después nos vamos a las cosas de Ranganorte Así vemos una cosa Y no vemos otra Me quito la can Sí, me quito la can Y vamos Dice Rumbos divergentes Tres días después Entre las ruinas De Stranghold Después de la batanza Toda esta muerte No puedo creer Que Arthas haya hecho esto ¡Haina! ¡Haina valiente! ¿Lorucer? Ah, Haina Esperaba encontrarte aquí ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha llevado Arthas a su flota? Vino a verme antes de partir Le rogué que no fuera Le dije que parecía una trampa ¿A dónde? Rasga Norte Ha ido a Rasga Norte Para dar caza a Malganys Maldito sea Tengo que informar Al rey Terenas No seas muy dura Contigo misma No has tenido Nada que ver Con esta Carnicería Los muertos De esta tierra Yacen inmóviles De momento Pero No te dejes engañar Tu joven príncipe Solo encontrará la muerte En el frío norte ¿Tú? Arthas solo está haciendo Lo que cree justo Por encomiable Que eso sea Sus impulsos Serán Su perdición Ahora te toca a ti Joven hechicera Tú tienes que llevar A tu gente Al oeste A las antiguas tierras De Kalindor Solo allí Podrás luchar Contra la sombra Y salvar Este mundo De la llama Ahora que vamos A Sadulans Toda esta gente Muerta A manos de Arthas Si supuestamente Vamos a ver a Arthas En Sadulans Que parece que Esclavizar está diciendo Que sí Estará todo el mundo Diciéndole Tú me mataste Tú me mataste Tú me mataste En el estranjador Cabrón Bueno Vamos al capítulo Número 7 Las costas de Rasgarorte Un mes más tarde En la costa helada De Bahía Cubredaga Lo digo Esto está muy bien Porque Ahí estáis viendo El nombre normal El nombre del original Y aquí lo estáis viendo En nombre de Y así lo podemos buscar También en el mapa De World of Warcraft Bueno Vamos al tema Esta tierra está dejada De la mano de la luz ¿Verdad? Apenas se ve el sol A pesar de este viento Ensordecedor Que penetra hasta los huesos ¿No estás temblando? ¿Hay algún problema? Capitán ¿Están aquí Todas mis tropas? Casi Solo hay unos pocos barcos Que Muy bien Nuestra prioridad Es establecer una base Con defensas adecuadas No sabemos Que nos aguardan Las sombras Me la suda ¿Están todos? No Pero faltan Me da igual Somos unos cuantos Pásala Al lío Dejado de tontería Venga Vamos a la misión Tenemos Establecer un campamento base Localiza Una mina de oro Arzas debe sobrevivir En este parámetro helado Hay muchas amenazas Algunas visibles Y otras no Antes de ir a buscar Amalganis Tienes que establecer Un campamento base Y reforzar tu ejército Por supuesto Pues nada Vámonos a Buscar Esto A ver Un segundo Antes No puedo crear No Por supuesto Supongo que cuando encontremos Por cierto Las focas estaban Dios que cara Bueno Vámonos No sé No me recuerdo yo Las Las focas por aquí Por supuesto No voy a hacer mucha exploración Vamos directamente por la mina Por mi padre A primero por el pequeño No tienes remedio Todos a por el de cuadro Vamos Yo creo que con esto ya Pegamino de bestia No tengo más espacio No tengo más inventario Para el pegamino Por el honor Por supuesto Vale Pues tenemos más por aquí Que ataquen a Arzas Tío Que ataquen a Arzas Y ya está Que aguante ahí Que tiene bastante más defensa Que las unidades Y que tanque No voy a hacer Trolls de hielo Trolls de hielo What the fuck No me ha sonado a mí Pero están guapísimos Por cierto Están muy chulos Tío Vamos a curar ahí Ya por el tocho Pociones Vamos a romper Romper cosas Pociones de maná Y nada más Vamos para arriba Un plan sólido Tiene que estar por aquí ya La mina Claro Ah Una mina de oro Estableceremos aquí nuestra base Nos atacan ¡A cubierto! Por todos los demonios Vosotros no sois no muertos Estáis todos vivos Muradín Muradín Barbabronce ¿Eres tú? Maldita sea Chico Nunca hubiera imaginado Que serías tú El que vendría a rescatarnos ¿Rescataros? Muradín Yo ni siquiera sabía Que estabais aquí No importa Muchacho Necesito que me eches Una mano Mis compañeros Y yo fuimos atacados Y nos separamos Me vendría bien Cualquier ayuda Que puedas darme Te daré toda la que pueda Muradín ¡En marcha! Bueno Ahora sí gente Ya estamos aquí ¿Cuál es el plan de vuelo? Vale Ya tenemos las misiones principales Entiendo Tenemos a Muradín También como héroe Vale Malganis Destruye la base de Malganis La guarida de Malganis Se encuentra En algún lugar De los páramos helados De Raca Norte Encuentra su ciudadela Y destruyela por completo Solo entonces Será vulnerable Ok pues Estoy aquí para ayudar Y tenemos una segunda Rescata a los hombres de Muradín Salvar la base enana Entiendo que será la de aquí arriba Has de encontrar La compañía de Muradín perdidos Y ayudarles a derrotarlos Vale Perfecto Estoy listo Pues vamos para acá Lo haré lo mejor que pueda A ver Esto es por aquí ¿Tienes un objetivo? Y esto es por aquí ¿Cómo lo llevas? Vale Y esto La luz es mi fuerza Por aquí Por el honor ¿Esto hay que repararlo? Por supuesto O se puede curar O este lo cura No Utiliza campesinos Para reparar Vale Esto lo que yo quería ver ¿Más trabajo? Repáralo Anda Muy bien Perfecto Venga Vamos a empezar a crear Como siempre Voy a crear dos Cuartel Vamos a poner un poquito Más de defensa Bien Hay que empezar a Vale Vamos a empezar a crear cositas Una torre más Por aquí Supongo Si vienen No sé si vendrán por aquí Voy a empezar a poner torretas por aquí Voy a crear dos más Vamos a empezar a crear también granjas Y todas esas cositas Vale Bien Tú vas a crearme otra torre por aquí Vas a crearme torre por aquí Claro Y esto por aquí Perfecto Vamos bien Yo creo que una cosa así De momento tú madera Investigación finalizada Esto que necesito Vamos Vamos Vale Pues lo estoy viendo No ataca nada más Vale Ojo que tengo Cuatro equiparados ahora mismo Voy a hacer dos torretas más aquí Vamos a hacer torretas aquí Gente Muy bien Sí comandante Vas a crearme otra casita Bien Y este Vas a crearme otro Por aquí Muy bien Torretas gente Vale Ya podemos hacer El edificio Esto lo tengo que reparar también Mientras también vamos a De momento no puedo Repara por favor Va a requerir mucha madera Así que uno de estos dos Cuando termine Voy a tener que mandarlos A reparar ¿Ves cómo está esto aquí? Edificio terminado Vale Edificio terminado ¿Dónde estás? Edificio terminado Tú te vas a poner ya Con la madera Tú me vas a construir otro por aquí No Me vas a construir un aserradero Que no tengo por aquí ¿verdad? Aserradero Gente No sé si ir para abajo Como empiece a limpiarme Todo esto Me voy a quedar solo Tío No sé si ponerlo Abajo Es que como empiece por aquí No sé dónde dejarlo Tío El aserradero Vamos a dejarlo A ver un segundo Esto me lo voy a quitar de aquí Y ya está Tú a reparar esto Vale Y tú me vas a construir El aserradero Hemos dicho Por aquí Vale Por supuesto Y esto Me vas a empezar ya enseguida Aserradero Me vas a construir ya La siguiente torre aquí No puedo construir ahí Atacamos esto Y quitamos todas estas barraqueadas Porque esto es un coñazo Que chula la animación Gente Se animan los barriles Y todo cuando le pegas Otra cosa que esté bien Gente Otra cosa que está bien Hay pocas cosas Pero las pocas cosas que hay Tienen que decir Claro Por supuesto Vale Esto sí ataca Que ahora no podemos hacer Solamente nada Vámonos Vale Esto es lo que nos faltaba Vale Ahora sí Esto es lo que me faltaba a mí Y esto y esto Perfecto Vamos a crear otro más por aquí Aunque sea Otra torre Para que hagan tres Muy bien Y aquí tenemos las cuatro ¿Cuánto de madera? Tenemos 35 Tenemos que crear ya Para empezar a coger maderita Recolección de madera mejorado ¿Qué más tenemos por aquí? Repara esto Y necesitamos madera Por un tubo Gente Necesitamos madera por un tubo Por cierto Muradín ¿Qué habilidades tiene? Martillo A tronar Vale Perfecto Edificio terminado Edificio terminado Vale Pues te vas a poner A coger Maderita Maderita Mejora completada Mejora completada ¿Qué? Y enseguida Vamos a empezar también con Esto también por aquí Vale Vamos a empezar con la torre de magos Ya Me falta madera por un tubo Tío Repáralo Por favor Vale Ahí tenemos dos Vamos a crear estas dos también Ah Me falta madera por un tubo Tío Qué rabia Investigación finalizada Vale 42 41 40 Estoy reparando Y se nota ¿Qué es eso? Vamos En tal que sea 60 Vamos a empezar a crear aquí Unidades No tengo para Para aéreas Pero bueno Esto es lo que tengo de aérea De momento Nos adquiere castillo Al tal de los reyes No tengo al tal de los reyes ¿Echo? ¿En serio? Hostia Pues esto es un gran fallo Vale Vale Y esto es 60 Perfecto Perfecto Vamos a ir subiendo esto un poquito Primeras tropas que vamos a mandar para allá Estoy aquí para ayudar Vale Castillo aumenta la armadura Los puntos de vida y estructuras 170 Tengo que esperarme porque tengo que hacer El La torre de magos Gente Al igual que la construcción de estas cositas Venga vámonos para arriba gente Vamos a ayudar ya para esto Se hará justicia Esto lo voy a caer Y esto me lo dejo aquí Vámonos Lucho por la luz Soy el tirador que buscas La luz es mi fuerza Vale Aquí Trol de hielo Lucho por la luz Vamos a Vamos a dejarlo Tranquilitos No tenemos prácticamente cosas para el aire Pero bueno Ojo 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 Lucho por la luz Ojo 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 Vamos a quedarnos aquí De defensa Torre de magos gente Mira aquí tenemos Ya podemos empezar a crear aquí Muy bien ¿Veis? Esto está súper bien Porque no está liso Pero aún así te deja construir Otra cosa que está bien De Warcraft Te lo recuerdo Atacan a nuestras puertas Estoy aquí para ayudar Por supuesto Si comandante Se hará justicia Un plan sólido Lol Se lo están cargando Claro Uh Seguro Seguro Lucho por la luz ¿Tienes un objetivo? Por mi madre El rey ¿Qué necesitas? Vale Hostia Está la cosa un poquito ahí Tigná Vale Hemos dicho Aquí ya podemos hacer castillo Porque tenemos el altar de los reyes Y los maguetes empezamos enseguida Y enseguida tenemos que empezar ya ¿No? Unidad de tierra Herrería Hostia No tengo una herrería hecha En serio Vale Estoy haciéndolo Vamos Y enseguida empezamos con herrería Edificio terminado Vale Herrería Herrería me ha sacado Antigua donde crear La verdad Bueno pues que se quede ahí Vamos a mandar Estas dos unidades Para aquí arriba Vamos a poner estas unidades aquí Que no tiene que estar a melee Vale Se hará justicia ¿Qué necesitas? Vale Construyendo esto por aquí Construyendo esto por acá En tal que tengan esa herrería Empezamos a hacer fusileros también gente Torre de mago ya tenemos Vamos a darle un poquito más de empanada Invisibles También estaría bien Y empezamos también a equipar Las unidades un poquito mejor Voy a guardarme Voy a guardarme la madera Que la voy a necesitar No puedo mejorar Es que necesito castillo Castillo se está haciendo Vale Poco a poco Poco a poco ¿Cómo vamos? De casetas También tendría que hacer algo Con ellas Sí Pero bueno Vamos No sé si voy a atacar ya Estoy aquí para ayudar Sí, comandante Puedo esperarme Lucho por la luz Edificio terminado Hemos hecho la herrería Perfecto Ya puedo crear más unidades ¿Verdad? Vale Vamos a crear también Más casetas Más granjas En este caso Son las granjas Vale Y aquí también Vamos a crearlos aquí Vamos a hacer dos unidades más De magos Que me va a hacer falta Construye más granjas Para acá Que van viniendo para acá La luz es mi fuerza Vamos Construye más granjas Estoy construyendo más granjas Vale Cien No puedo Tengo que crear más granjas Son 20 nada más Pero bueno Bien Investigación finalizada Vale Demasiado el índice de granja de maná Perfecto Se necesita más madera Ya me lo imaginaba Vale Yo creo que más o menos Por aquí Yo creo que lo que tenemos ya No No Uah La luz es mi fuerza Es hora de irse Se hará justicia Claro Ah Joder Me ha matado el puñetero mago Vengo a la bestia Tiro Vamos No quiero darme la otra unidad Porque es la única que tengo Y cuando vaya por el Malkanis La utilizaremos A ver Voy a mandar Voy a mandar los dos No voy a mandar todo esto Para que necesite mi ayuda Vale Yo creo que con esto A ver Unidades para acá Unidades para acá Vale Este va para acá Esto va a ser La parte dos Como desees Y esta es la parte uno Vale Let's go gente Ahora si que si Eh Tenemos la actualización puesta No Esto tenemos que crear más Eh Vamos a crear otra más Gente No puedo construir ahí Ahí estamos Podemos hacer ya caballeros Vale Por cierto Podemos hacer más recolección De madera Tenemos de esto Bien Un poquito más Venga Pues Let's go gente Vamos a empezar ya Estoy aquí para ayudar Vamos a atacar Y voy a dejar aquí ya también Unidades Haciéndose Investigación finalizada Vale Voy a dejar también unidades Haciéndose Se necesita más madera Más madera Vale Voy a dejar todas esas unidades Puestas ahí Para defender Let's go ¿Hay alguien herido? Edificio terminado Se hará justicia ¿Qué te preocupa? Arzas Lucho por la luz Bueno Arzas y simulada Bien gente Se hará justicia Si camarada La luz es mi fuerza Se necesita mi ayuda Estoy aquí para ayudar ¿Qué te preocupa? La luz es mi son de ellos Y los no muertos Aún los están atacando En marcha soldados Esos enanos Necesitan ayuda Vamos 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 a cagarme todo esto Antes de ir a por ellos Estoy aquí para ayudar Se hará justicia Camarada Atacan a nuestras puestas Investición finalizada Esto de aquí Bien De sobra Estoy aquí para ayudar ¿Eh? ¿Qué es esto aquí? Lucho por la luz A ver Ya estamos aquí ¿Hay algún peligro? Vale Más unidades ¿no? Rescata Rescata a dos Vale Pues Esto es lo importante ¿Eh? Ahí debe ser Donde se oculta Malganis Quiero ver esa base arrasada Let's go Claro ¿Se necesita mi ayuda? Soy tu siervo Tenemos torres de mao Tenemos cosas Ojo Lo que tenemos por aquí Gente Es que estos son muy buenos Tío Espérate que estos Estos que son Es que estos son muy buenos Gente Me pique la espalda Se necesita más madera Vale Estos están con la mina de oro Creo que el oro Vamos suficientemente bien Tenemos este hombre aquí parado Vamos a cogerle madera A full Mirad lo que tenemos por aquí Gente Tenemos gente todavía por aquí Podríamos atacar desde abajo también ¿Se hará justicia? Humano ¿Dónde quieres que nos pongamos? Estoy ahí bien herido Vale Se necesita mi ayuda Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner esto Sí, camarada ¿Cómo lo llevas? Oído cocina Ahora ¿Qué te preocupa? ¿Vale? Venga Pues let's go, gente Let's go ¿Qué te preocupa? ¿Dónde quieres que nos pongamos? Estoy aquí para ayudar ¿Hay alguien herido? Let's go, let's go, let's go Lucho por la luz Sí, camarada ¿Dónde quieres que nos pongamos? Vale La luz es mi fuerza ¿Se necesita mi ayuda? Ajá Vamos a pelearnos un rato Arreando que es gerundio Let's go ¿Qué te preocupa? Danos un objetivo Estoy aquí para ayudar Por supuesto ¿Qué te preocupa? Vale Lucho por seguir con el enemigo Todos arriba ¿Qué te preocupa? Perfecto, gente La luz es mi fuerza Voy a poner esto aquí Voy a poner estos aquí Y vamos con el de tres Aquí Mira, tres bombazos Vámonos Sí, camarada Hola ¿Qué te preocupa? ¿Hay algún peligro? ¿Hay alguien herido? Lucho por la luz Por supuesto Let's go La torre Y hay que ir haciendo esto Let's go Vamos a poner aquí dos Ojo Tengo que estar pendiente de todo Qué buenas son estas unidades Vamos para atrás Se necesita mi ayuda Seguimos reventando aquí Oh, desde lejos No hace falta meternos tanto No hace falta meterse tanto No hace falta que nos metamos ahí En plan bestia Una estrategia buena Tranquilidad Poner un alimento Tiene que haber hecho otro más Con cuatro es el Quedamos otro Tengo que irme yo también Tengo que irme yo también Let's go Vale, la primera línea aquí Segunda línea aquí Y let's go Desde aquí Desde lejos Piu 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 Vamos para atrás Vamos a pelearnos un rato Ahora Seguimos Tranquilidad ¿Veis? No, 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 no Bien ¿Veis? Con tranquilidad Buenos alimentos La base ¿No viene nadie a defender esto? Ahí viene Let's go Estúpido villano ¿Qué te preocupa? ¿Hay algún peligro? Vale Ahora podemos volver No hace falta descalcer tanto Otro Está en modo normal Yo creo que el modo normal Es más fácil que el modo normal Del original Mucho más fácil Mucho más fácil Mucho más fácil Ahí están los Alcolitos Lerco Gente, vámonos ¿Qué te preocupa? Arreando Que es gerundio ¿Se necesita mi ayuda? Danos un objeto ¿Dónde quieres que nos pongamos? Matalo ya Estoy aquí para ayudarnos Vamos a pelearnos un rato Hay una torre abajo Hay una torre abajo Hay una torre abajo No sé si es De la que hace en pupita ¿No? Vamos enano ¡En marcha! Nadie ataca, tío Y malganis ¿No sabe defender su gente? Mucho por la luz ¿Hay alguien herido? Danos un objetivo ¿No? Estoy aquí para ayudar Okupa Pues ya está Ya estaría, gente Pues ya estaría Pues mucho más fácil De lo que yo me imaginaba esto No, me No sé ¿Marganis no está? Bueno Supongo que ahora lo veremos Let's go Muy bien, Muradin ¿Me dices ahora Qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho Hay una antigua puerta En algún lugar De este páramo helado Se supone que lleva Una cámara oculta En la que yace Una hojarruna Llamada Agonía de Escarcha Vinimos a recuperar La agonía de Escarcha Pero cuanto más cerca Estábamos De encontrar la puerta Más no muertos Encontrábamos Príncipe Arzas No hemos encontrado Rastro alguno De Malganis No importa No puede esconderse De mí eternamente Capitán Quiero que establezcáis La base principal En este emplazamiento Sí, Alteza Ya le va molando Un gusto Como siempre digo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!